El ranking de la gestión municipal 2013 elaborado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia CEGEPLAN fue presentado en un acto en el Palacio Nacional de la Cultura con la participación del presidente Otto Pérez Molina y la titular de CEGEPLAN, Ecaterina Parrilla. Además estuvieron presentes jefes ediles y cooperantes de Alemania e Italia que contribuyeron a la creación del documento. El índice mide, entre otros aspectos del desempeño de 334 municipalidades, gestión administrativa y financiera, participación ciudadana, acceso a la información pública y gestión estratégica. Pérez Molina entregó diplomas de reconocimiento a los jefes ediles de estas comunas y les insistió a continuar con los esfuerzos para impulsar el desarrollo de sus localidades. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.